¿Qué es la pandemia de COVID-19 causada por coronavirus? Una respuesta de colaboración donde los diferentes actores, tanto del área privada como del área pública, vuelquen sus esfuerzos en conseguir elementos que ayuden a mitigar esta situación sin precedentes. En Roche hemos trabajado en el área de diagnóstica. El tema de la COVID-19 es un desafío científico y sanitario mundial sin precedentes. Nunca teníamos una situación como esta. Por eso requiere la colaboración de toda la comunidad científica y académica. En MSD, como ya he conocido de ustedes, llevamos más de 100 años ya invertiendo en el desarrollo, no apenas de vacunas, pero también de medicinas, para combatir enfermedades infecciosas. Nosotros fuimos uno de los primeros a tener antibióticos y también un pionero en la investigación de VIH. Tenemos, de verdad, una gran responsabilidad como industria farmacéutica de ayudar en el avance y desarrollo de las vacunas y antivirales, como mencionó el señor Rafael, como parte de nuestra respuesta para la COVID-19. Bueno, para combatir esta pandemia está muy claro para nosotros que tenemos que tener múltiples opciones. O sea, prevención es una parte y seguramente tratamiento es otra. Tenemos que tener los dos. Una sola solución probablemente no puede poner fin a esta pandemia. Reconocemos esta importancia de esta pandemia, pero también, ¿cuál es el lugar de las farmacéuticas en este espacio? Entonces, ahí viene la pregunta de que hay que ser colaboradores, hay que trabajar, hay que pensar en la humanidad, hay que pensar también cómo ayudar a nuestros colegas en Latinoamérica. Entonces, en este espacio donde está agudamente pacientes enfermos y estamos aprendiendo, porque también esto es muy importante, estamos todavía aprendiendo de esta situación. Es donde Novartis, con su portfolio, puedes ayudar mejor. Entonces, en la parte de inflamación y el proceso inflamatorio de este virus, es donde hemos puesto mucho interés en poder entender esta crisis, porque los pacientes con COVID-19 desarrollan un síndrome agudo respiratorio. Entonces, muy importante es donde, cómo entender ese síndrome, que hay una inflamación hiperaguda, que se caracteriza por la liberación de citocinas proinflamatorias, y hay una muerte celular, y que resulta en un daño pulmonar extenso, que requiere una asistencia respiratoria por medio de mecanismos ventilatorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Esos pacientes tienen que estar en máquinas de investigación, hay una falla multiorgánica del sistema del cuerpo, y que hace que haya mucha intensividad en los cuidados de los pacientes y los hospitales se abrumen. Con eso, como background, en Novartis estamos tratando de entender cómo controlar con mecanismos que ya entendemos dentro de la inflamación y tratar de poder controlar o prevenir esa activación aguda del mecanismo de inflamación.